Viste, viste, cómo se hace. Viste, viste, cómo se hace. Gamavisión y Lotería Nacional presentan Viste, viste, cómo se hace. Hola, ¿sabe usted cómo se hace un bolígrafo? Acompáñeme. La fabricación de este magnífico invento que reemplazó a la pluma fuente comienza cuando la resina plástica es vaciada en las máquinas inyectoras, encargadas de fabricar las piezas. Posteriormente se almacenan en tolvas. Solo la punta y la tinta son importadas. El tubito interior es elaborado por una máquina extrusora, luego alado por unos rodillos que le dan el espesor y cortados. En la siguiente fase se le inyecta la tinta y se le coloca la punta. Así el repuesto queda completamente armado. Se ingresa una máquina centrífuga para compactar la tinta y eliminar las burbujas de aire. En el último proceso de ensamble queda formado el producto, el cual posteriormente se somete a un estricto control de calidad, donde se verifica su resistencia, escritura y ensamblaje, para entregar al consumidor un bolígrafo sin fallas y que escriba hasta la última gota.